qué tal entrenadores bienvenidos a otro vídeo para el canal bien mis hermanos en esta oportunidad trae una nueva estrategia voy a traer a toekis sin encanto snorlax con cabezazo y a macho en oscuro que me brinda un gran resultado 5-0 lo mejor de todo es que los rivales todos se rinden ninguno tiene honor aquí empezamos mal elite pero felizmente tenemos lo que es ataque volador como básico el minasor se quedan pensando que tal vez puede ser ataqueada pero no es no es encanto gente los rivales en estos después se van a confiar y se van a marear también simplemente hay que usar el escudo porque a básicos ya lo estamos matando bien tiramos aquí el poder pasado vamos a ver si el rival se cubre puede pensar que el lanzallamas bien el rival se cubre pensando que es lanzallamas lo mejor de todo es que robamos escudo ya que como tenemos ataque volador pues formamos hacemos energía más rápido por lo tanto tenemos los cargados más rápido nos cubrimos acá porque sabemos que es un bombalo nuevamente formemos un poquito más y tiramos el poder pasado o sea si el rival le robamos un escudo vamos a ver cómo reacciona el rival usa su escudo lo mandamos abajo vamos a ver a quién nos envía y el rival se rinde lo mejor estas partidas mis estimados es que todos se rinden realmente es muy divertido jugar con este equipo vamos a ver el siguiente rival vamos a ver al siguiente rival corra casan nuevamente empezamos estimados con tx si encanto que realmente sorprende o que tenemos un gran bulo enfrente pero rival cambia y lanza a engar entonces nosotros lanzamos a nuestro gordito a nuestro panzón snorlax que va a ser muy fuerte andre tipo fantasma afromeo rapidísimo es imposible que sea un honda certera por lo tanto yo no cubro sabiendo que era un puño sombra nuevamente sigue formando y otra vez lanzó ataque en el peor de los casos sería pues un bola sombra o un bombalo era un bombalo no pasa nada porque el gordo aguanta y aguanta todo lo que se fuera antes de que nos tire otro ataque decido tirarle mejor un ataque cargado un golpe cuerpo no voy a hacer que me tiro tres bomba lo de 10 y perdió ok nos tumbamos a su vengar y vamos a ver que nos va a lanzar vamos directamente al cabezazo para ver si ingresa si entra con todo un revienta reventamos de ese gran bull ha quedado destrozado nuestro amigo vamos a ver cómo va a reaccionar porque tenemos dos escudos un pokémon tipo volador y al último tenemos un machado oscuro ya el rival va sacando su línea si vale la pena quedarse pero parece que al final ya se decidió y también se rinde hoy la segunda partida ganábamos por la tercera dame doy a 2000 vamos a darle a dame doy a nuevamente pensamos aquí empezamos un poquito más lógicamente no porque es un tipo hielo a ver y si yo yo sé que si lanzó a un machán tiene un contra para marcha entonces movía el cambio y seguro que vendría a ser el gordo este gordito lo atrapados unos días en el evento que hubo del 16 al 20 de junio 2500 perfecto bien vamos por el golpe de cuerpo para ver si el rival cubre o no cubre tal vez pensando que es un fuerza bruta pero el rival si cubre pensaba que era un fuerza bruta no amé tiramos otro golpe cuerpo pero me parece que aquí el rival ya no va a cubrir lo que vamos a verlo bien el rival no cubre pero lo que vimos en su momento es que tenía luz posiblemente este sea luz yo digo ya no usar escudo ya lo dejó pasar no pasa nada y ahora sí vamos a ir con macho bien cae fácil vamos a ver a quien tiene ahora bien tiene un tipo fuego no vamos a baitear porque generalmente el rival se espera el baiteo y una escuda no entonces vamos de frente con el avalancha para tumbarlo y el rival se la come todita gente quedó marijado también se re se retira se retira el hombre se retira hoy vamos a la cuarta partida cuarta ronda fling wolf un saludo a todos los entrenadores que día a día 100 a victor and gamers mi canal de hermanos de verdad y día a día vamos creciendo pues con los suscriptores y somos más de tres mil suscriptores esto empezó hace ocho meses la verdad que me siento muy contento y de verdad que muchísimas gracias a todas esas personas que siempre están apoyándome con sus reproducciones y compartidos bien tenemos al gordito contra dragonite vamos directamente por el cabezazo hermanos y ustedes van a ver que este men no va a cubrir no va a cubrir la gente se confía es que la mayoría no llega cabezazo en la 2500 generalmente lo que es el cabezazo es en la liga máster no ya que el pokemon en cada día aguanta más bien vamos a tirarle un golpe cuerpo a ver si mi libro cubre no cubre bien a cubierto no pasa nada porque ahí tenemos pues a nuestro auto x pero con ataque volador no pasa nada dejamos pasar planta feroz no nos hace daño bien ahora sí vamos a tumbarlo a básicos para ver la reacción del rival ok bien como se pueden dar cuenta pues con básicos ya lo estamos sumando como sirve sirve bastante sin canto ha sido muchísimo de verdad al final digo no ocurrir cambio porque sabía que tenía la frase y de esta manera prácticamente ya esta partida está demasiado cerrada para el rival ok escudo porque sé que el único que puede ganar esta partida puede ser mi más sean seguimos formando todo lo que se pueda vamos a tirar un tajo cruzado el rival no se rinde piensa que tal vez yo no voy a cubrir me curo y el rival también se rinde todos los entrenadores que lucharon conmigo en esta partida se rindieron hermanos la gente no tiene honor y estamos en la última batalla el quinto set tendremos contra un hombre o el rival se queda me sorprende porque generalmente cuando empiezas rápidamente cambian pero se quedó se quedó bien pero aquí como ustedes se pueden dar cuenta yo tengo ataque volador ya pero el ataque tipo hada lo compensó en el cargado como ustedes pueden dar cuenta yo no llevo lanzallamas llevo lo que es el brío mágico y esa manera compensó los encantos que no estoy dando el rival no se cubre tal vez pensando que era un lanzallamas un poder pasado bien entró todita pero me sorprende este este hombre o en el nivel 51 tiene dos mil cuatrocientos cuarenta y tantos de pc y aguanta bastante aguanta bastantísimo yo digo ahora te va a caer pero me sigue lanzando básicos es que como tengo ataque volador pues lógicamente que no le hago mucho daño aparte de que hombre es bien tanquecito imagínense pues un hombre o en dos mil quinientos ya prácticamente reventaría el meta ok este hombre o lucha y lucha de verdad que me sorprende esa valentía del rival de no cambiar ante un lead perdido piensa que puede llegar pero no llega bien me lanza a un pokemon volador y yo aprovecho aquí a tirar el poder pasado yo digo wow el rival se cubre lógicamente no pero se confía ya no pasa nada y ahora sí vamos a lanzar al gordo el pan son gente aguanta los pájaros a dos no le quita tanto solamente a la mitad de la vida nada más lo que me gusta de este gordito si el rival te tira al comienzo nitro carga quiere decir que en la segunda de los pájaros a dos y se dirá pájaros a dos pues se baja las estadísticas ok tiramos lo que es el golpe cuerpo antes que nos tire él su nuevamente nitro carga el rival se va a cubrir porque lógicamente que nos quiere tumbar baja bien el rival llega a ver cómo falta poco para que meto medio no esto es otro nitro carga vamos a decir intro carga o pájaro osado era pájaro osado gente no pasa nada y dio bien nos ha tirado un pájaro osado quiere decir que pues le queda poca energía lo tomamos a básicos y al último le queda un ago más nada y esa manera mis hermanos terminaríamos las partidas 5 a 0 todos se rindieron los quiero mucho hasta pronto